Música Nos encontramos en la sala de lectura del Senado de la República ya dispuestos a grabar un programa más del ciclo Pensando Chile en su temporada 2017 como saben quienes nos han seguido este es un programa dentro del contexto de un acuerdo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión del Senado UCB Televisión hace la producción y lo entrega a ustedes en televisión abierta además TV Senado se lo entrega a ustedes en distintos horarios y también tienen la oportunidad de verlo en el streaming de Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso en YouTube del Centro de Extensión el tema de hoy se inscribe dentro de otros temas similares que hemos hecho y que los llamamos Chile y sus instituciones hace algunos meses atrás probablemente usted tuvo la oportunidad de ver uno con el Contralor General de la República hace pocas semanas de este año en el programa número uno en la temporada actual con el Presidente del Senado y hoy nuestro invitado para conversar en el estilo que nosotros tenemos que usted conoce es el Fiscal Nacional Don Jorge Abbott así que bienvenido, gracias por estar con nosotros Don Jorge Abbott es abogado formado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue fiscal en la región de Valparaíso y hoy es fiscal nacional bueno, como le comentaba fiscal la idea es hacer una exposición respecto del significado que tiene una institución del Estado en este caso la que usted preside así que partamos diciendo algo sobre el significado que tiene la institución algunos rasgos históricos incluso de su origen eso es bueno para todos nosotros lo que lo estamos viendo a usted bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación me da mucho gusto estar en un programa de mi universidad la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso bueno, el Ministerio Público nace de una de las transformaciones más profundas que ha experimentado el Estado en los últimos años y básicamente es una transformación que afecta al sector de justicia y cambia radicalmente la forma en la cual se estructura el proceso penal hasta antes de la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal recordarán las personas mayores las funciones de investigar la función de acusar y de dictar sentencia le correspondía a una sola persona que era un juez eso naturalmente afectaba las garantías fundamentales de los individuos y se apartaba de los pactos internacionales sobre la materia y en consecuencia se optó por separar las funciones dentro del proceso penal adjudicando a una institución autónoma del Estado que es el Ministerio Público la función de investigar todos aquellos hechos ya que puedan ser constitutivos de delito también ejercer la acción penal en el caso que producto de esta investigación puedan emanar o existir antecedentes que puedan justificar el reproche a una persona por haber cometido un delito y también se le asigna como función fundamental a la institución la protección de las víctimas y testigos el Ministerio Público actúa a lo largo de todo el país a través de 18 fiscalías regionales y con más de 700 fiscales adjuntos quienes trabajan adjunto a cada fiscal regional cada fiscal regional es autónomo del fiscal nacional en términos de la persecución penal es decir, el ejercicio de la acción penal le corresponde a cada fiscal regional el fiscal nacional no puede dictar instrucciones particulares respecto a investigaciones específicas esto con el objeto de mantener la debida independencia de los 18 fiscales regionales que asegura la autonomía de la institución y también la autonomía de estas autoridades públicas que son los fiscales regionales ¿Cómo se replica esta autonomía de los fiscales regionales respecto al fiscal nacional dentro de la propia región entre el fiscal regional y los fiscales? La verdad que no existe esa autonomía porque los fiscales son adjuntos al fiscal regional en consecuencia, quien es el titular de la acción penal es el fiscal regional y los fiscales que se desempeñan en esa fiscalía son fiscales que están adjuntos a la función del fiscal regional en consecuencia, no hay autonomía y él puede dictar instrucciones particulares en todas las investigaciones a su cargo en la región respectiva que le toca liderar La palabra clave aquí es adjunto Exactamente Por eso, que hay fiscales adjuntos hay fiscales jefes también pero más bien las jefaturas de las fiscalías locales tienen que ver con aspectos fundamentalmente administrativos y no de ejercicio de la acción penal que está radicado en el fiscal regional y esa es una característica importante de la institución porque de algún modo es difícil de poder compatibilizar con un Estado democrático de derecho ya la suma de todo el poder persecutor del Estado en una sola persona que sería el fiscal nacional entonces es natural que esta cuota de poder se distribuya entre todos los fiscales regionales que lo que asegura a los ciudadanos que no existan autoridades digamos con potestades que no digan relación con los equilibrios y la autonomía necesaria para que funcione adecuadamente una institución ya como el Ministerio Público Yo tengo la impresión que ya han transcurrido suficientes años no son tantos pero suficientes años como para que vayamos olvidando de que esto se trata de que se trata de una gran transformación en el Estado que fue una obra además que significó muchos años de trabajo para mucha gente Bueno, hubo un consenso realmente inédito yo creo que la historia de los cambios legislativos de los cambios de la administración en términos de que era importante cambiar el sistema procesal penal y tiene que ver con la historia reciente anterior a la dictación de la reforma constitucional que crea el Ministerio Público la necesidad de tener un órgano autónomo que se hiciera cargo de la investigación y poder limitar también el poder que mantenían los jueces que tenían estas funciones todas estas funciones que son incompatibles entre sí siempre tiene que haber un tercero que controle ya la investigación y por eso la actividad del Ministerio Público está permanentemente controlada fundamentalmente por los jueces de garantía durante la etapa de investigación y luego por los jueces de los tribunales orales en lo penal durante el juicio el juicio oral ¿cuáles son los principios fundamentales que se puede hablar así que inspiran la acción de la fiscalía? ¿cuáles son los conceptos o las palabras claves que sería bueno que fueran dichas ahora para nosotros para usted y para mí? Bueno a mi juicio el principio fundamental que rige el actuar de los fiscales del Ministerio Público es el principio de objetividad los fiscales del Ministerio Público son autoridades que tienen a su disposición todo el aparato del Estado para investigar cuentan con las policías cuentan con los órganos auxiliares de la Administración de Justicia para desarrollar las investigaciones y eso conlleva ya la necesaria obligación de investigar con igual celo a todos aquellos aspectos que puedan atribuirle responsabilidad a una persona como aquellos que puedan eximirla de la misma o atenuar su responsabilidad o también agravarla entonces a nuestro juicio este es el principio fundamental que debe regir la actividad de cualquier fiscal del Ministerio Público los fiscales no pueden tener prejuicios al iniciar una investigación tienen que tener la apertura de realizar investigaciones que consideren las alegaciones y los cursos de acción o las líneas de acción o las líneas de investigación que puedan derivar hacia la existencia del delito y la atribución de responsabilidad a ciertas personas pero también a la posibilidad de que no exista tal delito o que el hecho no sea constitutivo delito entonces nos pone en una condición especial y por eso ya que los fiscales son dentro del Estado una autoridad ahora dentro del sistema contradictorio dentro de la ligación como formamos parte digamos de las audiencias aparecemos como una parte más pero en verdad no lo somos somos una parte que tiene ciertos atributos ciertas potestades que nos trae aparejados ciertas obligaciones y también estamos sometidos al principio de legalidad todas nuestras actuaciones deben enmarcarse dentro ya del marco legal que regula nuestra actuación y que también regula los hechos que eventualmente pueden ser constitutivos ya de delito en consecuencia yo diría que esos son los principios fundamentales junto también con el principio de unidad de acción del ministerio público es uno solo en el sentido de entender que tampoco tenemos acá parcelas separadas cada fiscalía no es que actúe separadamente respecto de otra hay una obligación de actuar conjuntamente de traspasarse información de trabajar conjuntamente y no tener como ocurría antaño con los tribunales que cada tribunal tenía las causas ¿no es cierto? que estaban a su cargo pero que no se vinculaban con otras causas que mantenían otros jueces en el caso del ministerio público la unidad de acción obliga a un trabajo conjunto particularmente ahora que estamos trabajando con unidades de análisis criminal que supone la incorporación de información de toda la información que tiene el ministerio público para poder detectar bandas criminales modus operandi lugares donde se cometen una mayor cantidad de delitos etcétera yo diría que esos son ya los principios fundamentales ahora el progreso tecnológico parece como obvio que está al servicio de esta unidad de acción no absolutamente absolutamente nosotros tenemos base de datos como también tiene base de datos el resto del aparato del estado donde tenemos muchísima información que nos sirve para hacer precisamente análisis criminal y estamos trabajando también en la implementación del banco unificado de datos que si bien es cierto ha tenido algunas dificultades en su implementación y que la ley la última ley de agenda corta la ha encargado al ministerio público hacerse cargo de su administración pues bien esperamos que esa base de datos nos permita entregar información a las policías y entregar información también al ministerio público para mejorar las investigaciones y poder obtener mejores resultados de las mismas una pregunta respecto de su experiencia ya larga digamos dentro de la vida de una persona en esta función en este encargo del estado que significa el trabajo como fiscal regional en un momento también en otras funciones en la fiscalía y hoy como fiscal nacional de qué manera nosotros los seres humanos digamos logramos alcanzar psicológicamente este principio de objetividad bueno es simplemente haciendo abstracción de las convicciones personales uno cuando es funcionario ya del estado tiene que cumplir un rol respecto del cual tiene que desprenderse de sus convicciones de carácter personal y aplicar la normativa legal sin consideraciones de orden personal y ese es un desafío y es un esfuerzo ya que debemos realizar constantemente los fiscales a veces no es fácil a veces uno actúa en base a su propio prejuicio pero esos prejuicios no pueden condicionar la respuesta del estado respecto de una determinada situación y es obligación de los fiscales de todos los fiscales pues bien no traer esos principios o esa creencia al ejercicio de una acción de carácter público donde representamos a la colectividad toda colectividad que no necesariamente comparte ya estos principios y por ende por cierto digamos que el principio de objetividad es un desafío que se nos impone digamos día a día vamos a detenernos unos minutos ahora para continuar nuestra conversación y nos vamos a quedar aquí en este desafío tan inmenso de la objetividad volvemos en unos minutos estamos en Pensando Chile hablando sobre las instituciones de Chile así lo hemos hecho en otro programa y nuestro invitado de hoy es el fiscal nacional don Jorge Abbott quien ha estado explicando algunos conceptos fundamentales del encargo que la sociedad chilena le hace a él para dirigir un ente del estado quisiera pedirle ahora que nos explique con el mayor detalle posible dentro de los tiempos de la televisión pero sin restricción mayor respecto de la interacción que la fiscalía nacional que todo que todo este cuerpo del estado tiene con otros y cuáles son ellos y algunos ejemplos si fuese posible bueno creo que realmente la la pregunta apunta a un tema central del funcionamiento del sistema este es un sistema que funciona o puede funcionar eficientemente en la medida en que todas las instituciones que tienen participación en el mismo tengan la capacidad de interactuar adecuadamente que de algún modo subordinen sus intereses institucionales particulares a los intereses superiores que significa el desarrollo de un proceso penal eficiente oportuno expedito que es lo que reclama la ciudadanía llama es a lo que tiene derecho la ciudadanía y esto no es fácil porque para que el sistema funcione tiene que haber una estrecha relación primero entre el ministerio público y las policías porque los fiscales lo que hacen es dirigir la investigación penal excepcionalmente la dirigen o realizan directamente diligencias de investigación pero fundamentalmente lo hacen a través de las policías ya sea de carabineros de Chile o de la policía de investigación eso supone una interacción y una fluidez en el contacto permanente con la policía en términos tales que los requerimientos de parte de los fiscales pues bien sean llegados oportunamente a las respectivas instituciones sean asignados y sean también asumidos por ellas y respondidos en tiempos razonables pero paralelamente a ello también es necesario interactuar con los tribunales de justicia y podemos poner un ejemplo cuando se produce por ejemplo había ejemplar una detención y es necesario pasar a una persona a un control de detención hay alguien que comete un delito un delito flagrante y lo detiene un policía el policía llama al fiscal de turno y el fiscal de turno toma la decisión de pasar a esa persona a control de detención y es necesario que la policía lleve a esa persona ante un tribunal que debe estar preparado para a la hora indicada tener un juez que esté a disposición para realizar una audiencia paralelamente ya es necesario que exista un defensor y es necesario comunicar a la defensoría penal pública que tenemos un imputado que va a pasar a una audiencia de control de detención y tiene que haber un defensor que esté presente en ese minuto tiene que haber personal de gendarmería de Chile para los efectos de custodiar y recibir al detenido cuando llega a los tribunales y luego ese personal entregarlo ya o traspasar a la persona que está detenida hacia el tribunal donde se realiza la audiencia esto supone coordinaciones bastante afinas y sistemas que permitan tener una comunicación de carácter constante y un diálogo permanente entre los sistemas que funcionan en las diferentes instituciones y este es un desafío no menor porque basta que falle una parte ya en esta cadena para que puedan haber complicaciones importantes por ejemplo el control de detención no puede realizarse más allá de 24 horas de efectuada la detención puesto que si se realiza después de ese plazo pues bien la detención se torna en cierto ilegal entonces los tiempos los espacios requieren esta fluidez luego si avanzamos en el proceso ya vamos a lo que es el juicio oral el juicio oral es necesario recibir testigos es necesario recibir a los imputados hay que tener un tribunal funcionando en un lugar con jueces con fiscales con defensores con testigos que sean debidamente citados con peritos que sean debidamente citados es decir este sistema para su funcionamiento requiere necesariamente una coordinación muy fina entre todas las instituciones y yo creo que se ha logrado esa coordinación a partir de la voluntad que han tenido todas las instituciones para que el sistema funcione adecuadamente y probablemente las descoordinaciones que había en un principio hoy día son excepcionales y esto habla bien habla bien del funcionamiento del Estado de Chile cuando uno va a otros países y ve otras experiencias comparadas se da cuenta de lo de lo mucho que hemos avanzado en tan poco tiempo y siendo uno de los países donde ha entrado en vigencia hace menos tiempo el sistema judicial penal es un ejemplo para otros países y vienen muchos otros ministerios públicos otros jueces otros policías a conocer la realidad chilena yo creo que aquí hay una política de Estado que ha tenido particular éxito en lo que dice relación con su funcionamiento ya interinstitucional y ahí como lo reitero creo debemos estar particularmente orgullosos fiscal es sumamente complejo lo que está planteando porque estamos hablando de una coordinación la más alta posible de una cadena que no se puede romper porque si se rompe empiezan a operar los artículos respectivos de la ley y que todo puede fallar ahí y no se puede continuar sobre el tema entonces es un ejercicio diario y estamos hablando aquí en gran escala de causas de cada día de cada día así es y además esto supone que las propias policías por ejemplo sus propios procedimientos sean muy pulcros porque cuando se llega a la audiencia de control de detención se realiza por parte del tribunal de garantía a partir de la actuación no sé todos los defensores un control respecto del cumplimiento de las normas legales en todo el procedimiento ya propio digamos de la detención en flagrancia entonces eso también le pone altos estándares a la policía que van a ser sujetos a revisión por parte del juez en la audiencia de control de detención y lo peor que puede no es cierto ocurrir es que la detención se declare ilegal o que la prueba ya que se ha recolectado no es cierto se ha levantado durante el procedimiento se declare digamos también como una prueba ilegal y no pueda ser utilizada posteriormente en el juicio es decir este es un procedimiento que requiere ya un funcionamiento ya con una alta sintonía fina diría yo para que prospere adecuadamente ahora aquí está en juego en lo fundamental ¿no es esto? los derechos de la persona así es los derechos fundamentales y eso es lo que explica que esto tenga que funcionar así y cuando no funciona así prima el derecho de la persona parece tan simple decirlo efectivamente lo que se custodia es el respeto de los derechos fundamentales de la persona es allí la razón de ser de todos estos controles hay ciertos derechos que la investigación penal no puede avasallar tiene necesariamente que respetar no hay un proceso penal legítimo sin que se hayan respetado absolutamente las garantías de todas las personas que son sujetas a investigación y persecución penal y eso es un principio básico de un estado democrático de derecho y esto es un avance importante en nuestra institucionalidad ahora estos altos estándares están a su vez vinculados con la dotación de recursos que se tenga o sea con muchos elementos de soporte que a veces no son suficientes sí bueno efectivamente ocurre digamos que desgraciadamente a veces el sistema cuando se entregan recursos no se da la mirada global de funcionamiento del sistema y solo se mira parcialmente la necesidad de algunas instituciones por ejemplo se aumenta el número de fiscales si se aumenta el número de fiscales se va a aumentar la demanda por servicios jurisdiccionales la demanda ya por defensores si se aumentan los jueces ya también se va a aumentar la necesidad de que los fiscales tengan una productividad mayor de audiencias que se puedan reclamar a esos fiscales yo creo que probablemente un tema que está pendiente es una mirada integral y una evaluación integral respecto de las dotaciones de todas las instituciones de modo tal de que no existan subdotaciones o sobredotaciones dentro de las instituciones de modo tal de que esto sea un proceso extraordinariamente expedito y en definitiva pueda funcionar como una cadena una cadena donde no se corte parte de la cadena por carencias de alguna ya institución complejo diseño de proceso que además requiere como de muchas disciplinas que actúan uno puede quedarse con la impresión que solo desde el derecho se actúa aquí no esto requiere mucha disciplina de soporte para que el proceso funcione aquí podemos hablar de ingeniería fina la ingeniería de procesos por ejemplo dentro del propio ministerio público hoy día estamos abocados a una ingeniería de procesos de cambio de nuestros procesos ya de modo tal de poder atender mejor ya a las víctimas y a los testigos y eso supone cambiar absolutamente los procesos internos de la institución porque hasta ahora el desafío fundamental de la fiscalía era tratar de manejar un gran stock de causas ya nosotros tenemos al año aproximadamente un millón trescientas mil denuncias usted comprenderá que administrar un millón trescientas mil denuncias es muy complejo y la tendencia hasta ahora había sido terminar rápidamente las causas de modo tal de mantener un stock de causas que fuera controlable pues bien estamos cambiando los procesos de modo tal de poder generar la mejor y mayor información a la entrada del sistema porque una de las deficiencias que reconocemos que existe actualmente en el sistema es la falta de información que se tiene para tomar decisiones adecuadas y oportunas por parte de los fiscales porque la información que llega habitualmente desde la policía a través de los partes policiales suele ser una información relativamente precaria y que es necesario completar para los efectos de tomar una decisión adecuada en términos de uno si va a seguir digamos esta investigación la va a derivar a alguna unidad especializada o simplemente va a tomar una decisión de término temprano porque no tiene ninguna posibilidad de éxito la investigación es decir si llega una denuncia a alguien que dice que le robaron la billetera en el estadio nacional en un partido de un clásico del colólogo la Chile con 80 mil personas y no tiene ningún antecedente la verdad es que es una información que no nos permite abrir una investigación y destinar recursos ya para una investigación que no tiene destino pero si vamos a tomar nota de que efectivamente en el estadio nacional hay personas ya que hurtan billetera pero si puede ser digamos que nos entreguen información que nos pueda permitir efectivamente determinar que hay una banda de personas que han visto ciertas personas actuando de un modo determinado ya que se ha repetido esto digamos en diferentes eventos deportivos que se han visto las mismas personas que las formas de actuar son similares y ahí nosotros podemos a partir de esta información ya poder hacer una investigación y poder llegar a atribuirle a ciertas personas o a determinadas personas la comisión de estudios me parece muy interesante que a partir de un caso menor voy a decir pero gigante para el que lo sufre pero digamos de un caso menor ustedes van construyendo voy a decir un mapa pero no necesariamente es eso es como un diseño de GPS en que van ustedes descubriendo zonas sobre las cuales pueden actuar y sacar ciertas conclusiones para una acción más eficaz y en otra escala que lleve finalmente a encontrar una respuesta a esta que parecía una pequeña causa bueno por eso que es muy importante que la gente denuncie por eso que estamos tratando nosotros de enfrentar la cifra negra de aquellas personas ya que siendo víctimas de delitos no denuncian o no perseveran en la persecución penal porque el enfrentar el tema de la seguridad ciudadana el tema de la delincuencia es un tema que compromete a la comunidad completa no es un tema solo de las policías no es un tema solo del ministerio público no es un tema solo de los tribunales de justicia es un tema que debe comprometer a la comunidad en su conjunto solo actuando ya colaborativamente todos vamos a ser capaces de enfrentar un tema tan complejo como el de la delincuencia pero si nos encontramos que la gente siendo víctima de delitos no realiza no tenemos información pues bien no vamos a poder llegar a determinar responsabilidades respecto de esos hechos la gente tiene que tener ya confianza en las instituciones y que la información que nos puede entregar es relevante para digamos la determinación de responsabilidades en el futuro y la información que se archiva no es una información que queda olvidada es una información que queda en nuestro registro y que sirve precisamente para hacer análisis criminal con posterioridad y poder digamos establecer responsabilidades concretas respecto de personas determinadas gracias fiscal vamos a detenernos un par de minutos pero nos vamos a quedar con la palabra colaboración de la sociedad completa en función del objetivo volvemos de inmediato estamos conversando con el fiscal nacional que ya nos ha hecho un relato muy interesante de distintos aspectos del funcionamiento de esta institución del estado toda la conversación que hicimos en la segunda parte nos lleva a la pregunta de cómo imaginan ustedes cómo la sienten la percepción que nosotros los ciudadanos tenemos respecto del cumplimiento de la función de ustedes bueno si nosotros analizamos las encuestas vemos que hay una percepción no de las mejores del funcionamiento de la institución y fundamentalmente debido a una carencia sobre la cual estamos nosotros trabajando y hablábamos recién del cambio de nuestro proceso y ha sido la falta de vinculación de la institución con particularmente la víctima y los testigos hasta ahora tradicionalmente cuando no han existido mayores antecedentes la única relación que existe entre el ministerio público y la víctima es una carta de archivo una carta de archivo que le dice mire la verdad su denuncia no va ha sido archivada y si usted tiene antecedentes que puedan aportar para establecer quién cometió el delito pues bien estamos disponibles para abrir nuevamente la investigación esta es una carta que naturalmente produce una profunda frustración en la persona porque lo que espera sin duda quién ha sido víctima de un delito es que el Estado realice acciones concretas para determinar quién ya ha incurrido en una conducta que de algún modo ha alterado el deber de protección que tiene el Estado respecto a las personas y que una institución del Estado termine respondiendo simplemente mire ya no tenemos nada que hacer y usted si trae a la persona o al antecedente concreto pues bien podemos seguir investigando nuestro desafío es el tomar contacto con la mayor cantidad de víctimas y hemos puesto metas a nuestros fiscales para que tomen contacto particularmente con las víctimas de delitos de mayor connotación social y dentro de las metas que tienen los fiscales está este contacto con este tipo de víctimas se está haciendo hoy día se está midiendo ya a los fiscales respecto de la contactibilidad que tienen con la víctima situación que en los años anteriores no se hacía por otro lado de acuerdo al plan de fortalecimiento del Ministerio Público se han incorporado a nuestra institución fiscales denominados de foco quienes van a tener como función tener una relación permanente con la comunidad nosotros no hemos tenido esa relación con la comunidad ya hemos no hemos mantenido muy al margen de la misma hemos más bien actuado como abogados que solo actúan en el ámbito de lo judicial pero sin tener un contacto permanente con la comunidad pues bien los fiscales de foco estarán en los comités de seguridad ciudadana tendrán reuniones con las juntas de vecinos de modo tal de poder ir detectando situaciones de riesgo situaciones en las cuales hay hechos ya que pueden ser relevantes para alimentar las alimentaciones que llevan adelante el Ministerio Público entonces este mayor contacto de la institución con la comunidad nos va a permitir recuperar esta confianza que hoy día se encuentra deteriorada por la razón que le he indicado ya tenemos confianza de que las políticas que está implementando actualmente el Ministerio Público ya nos van a permitir ir mejorando esa confianza en la población hemos definido este año por ejemplo un plan estratégico para el año 2017-2022 y dentro de ese plan estratégico tenemos que definir con plena claridad la política de persecución penal donde nosotros vamos a poner ya nuestros recursos donde vamos a poner nuestra ya mayor esfuerzo para esclarecer los hechos de carácter delictual porque en ninguna parte del mundo en ningún sistema del mundo es posible esclarecer el 100% de los derechos eso es una pretensión ya que muchas veces uno ve en algunos críticos que es absolutamente inviable ni en los países digamos que destinan la mayor cantidad una cantidad enorme de recursos es posible lograrlo en consecuencia lo que es posible es mejorar ya las tasas digamos de salidas judiciales respecto de los hechos que son denunciados al Ministerio Público y allá hacia allá tenemos que apuntar nuestra nuestros esfuerzos pero para eso tenemos que también focalizar cierto tipo de delitos en los cuales nos parezca más importante su persecución ya y cuáles son aquellos fundamentalmente los delitos contra la propiedad los delitos violentos contra la propiedad probablemente en desmedro de algunos delitos digamos de vagatela de delitos que no tienen una afectación a bienes jurídicos demasiado importante y que muchas veces dependen de actividades de autoprotección que deberían tener ciertos ciudadanos o ciertos esquemas de negocio ya que nos generan mucho trabajo pero en definitiva no apuntan hacia la persecución de la criminalidad más dura como ya el narcotráfico ya los delitos sexuales los delitos contra la propiedad violentos donde necesariamente tenemos que tener un actuar muchísimo más eficiente donde tenemos que centrar ya la utilización de nuestros recursos que como en toda institución son siempre escasos y eso es posible a través de una política criminal clara explícita que la gente la conozca y sepa mire este robo digamos ya de la revilletera en el estadio yo no tengo muchas expectativas porque la fiscalía me está diciendo no tenga muchas expectativas respecto a esa investigación pero si soy objeto ¿no cierto? de un portonazo en cual ¿no cierto? he sufrido lesiones me han robado mi auto o han entrado a robar ¿no cierto? ya a mi casa mi hija ha sido víctima de algún delito sexual pues bien el Ministerio Público va a poner especial énfasis en ese tipo de investigación y hacer plena claridad de cómo vamos a utilizar ya los recursos y de esa forma poder optimizar ¿no cierto? el uso ya de los mismos de modo tal de obtener un mejor rendimiento de los recursos que el Estado nos proporciona para la investigación y la persecución penal gracias fiscal en un minuto y medio algo sobre el futuro de hecho venía venía diciéndolo ¿no? como cierre del programa bueno el futuro como lo señalaba ya nosotros queremos aumentar nuestro compromiso y nuestro contacto digamos con la comunidad queremos abrirnos a mantener una relación muchísimo más estrecha mejorar también nuestras relaciones con nuestros actores con la propia policía hoy día tenemos que seguir mejorando ya nuestra interacción con tanto la policía de investigaciones como con carabineros tenemos que examinar por qué razón algunos procedimientos no son exitosos debemos hacer análisis respecto de nuestros propios fracasos cuando vamos a un juicio oral y nos absuelven cuando vemos que han existido procedimientos policiales en los cuales las pruebas digamos se han obtenido con infracción de garantía ¿cómo mejoramos todo ello? ello va a ser posible en la medida en que tengamos una interacción mayor más permanente ¿no es cierto? con la policía y tengamos también la posibilidad de participar en la formación de la policía ya hoy por hoy no tenemos formalmente como ministerio público una participación en la formación de la policía y lo que pretendemos es que el ministerio público sea parte de las escuelas bases ¿no es cierto? ya de formación tanto del personal de designación institucional como digamos en el caso del carabinero de la oficialidad y en el caso de la policía de investigaciones tener también participación en la escuela de investigaciones pero como ministerio público no como fiscales aislados muy bien pues damos las gracias al fiscal nacional quien nos ha acompañado hoy día para hablar de una institución tan importante nadie está ajena a la acción de la fiscalía desde un lado o de otro digamos y por tanto nos importa mucho el mejor funcionamiento de ustedes porque estamos hablando aquí de un bien preciado de un bien preciado para todos nosotros gracias por habernos acompañado para poder escuchar acá a nuestro invitado el fiscal nacional que tiene un encargo muy importante de la sociedad chilena muchas gracias a ustedes por la invitación de un bien preciado